¿Qué va a hacer en la plaza Artigas? Recuerdo que en la plaza Artigas firmamos ese documento. Recuerdo también que el hoyo intendente de Paisandú, en una asamblea pública que hubo en ANCAP, decía que en caso de que se perdieran los puestos laborales, él estaba dispuesto a renunciar a su banca. Bueno, hoy están en juego todos los puestos laborales de ANCAP. Entonces le preguntaría al señor intendente qué va a hacer frente a esa situación. Y le preguntaría también al resto de los actores políticos, diputados fundamentalmente, que firmaron aquella carta, porque hoy no están presentes. Acá mucho se ha puesto arriba de la mesa las pérdidas que ha dado el Portland ANCAP. Pero no se dice que hasta el 2019 el cemento Portland daba un empate técnico. En el 2019 solo había 2 millones de dólares de pérdidas del Portland, eso significaba un empate técnico. Y a partir de ahí, por mala gestión de ANCAP o porque ANCAP definió que quería que el Portland empezara a perder para tomar estas definiciones, de ahí se viene una encuesta abajo. Y también llamamos a la responsabilidad de este gobierno. Estamos a un año de que haya elecciones nacionales. Este gobierno no tiene ninguna certeza de que vaya a repetir su mandato. Es más, en este momento, si uno puede hablar, existen grandes expectativas de que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno. Entonces no puede un año de perder su gobierno tomar las decisiones de estas características. endic por los mismos. Bye. Gracias por ver el video.